De los impactos de bala ha ofrecido un hombre ayer en hora de la noche en el barrio Bellavista. Hasta el momento la policía ha manifestado que la identidad se conserva en secreto por motivo de investigación. Se ha podido conocer que la policía ha manifestado que al parecer estaría vinculado con una banda delincuencial, aspecto no confirmado aún oficialmente. A eso de las 6 de la tarde de ayer en el barrio Bellavista, se registró un atentado en contra de un hombre de 44 años. Las autoridades investigan los móviles de este hecho que alteró el orden público en el sector. La persona al parecer es comerciante, se encuentra en el hospital Santa Sofía, está custodiado el hospital precisamente por unas informaciones que hacen parte de la investigación y pues es un foco de atención ahí de nosotros y de cuidado por nosotros y de los delincuentes que pueden estar mirando lo que se desarrolla allí. La policía manifestó que está investigando si el herido está involucrado con bandas delincuenciales. Hasta el momento existe una conexión, puede existir una conexión con el caso de las horas de la madrugada de hoy. No les puedo decir más en el entendido de la investigación que se lleva a cabo, pero pues se están haciendo los peritajes técnicos, tanto a las vainillas, ojivas, armas y versiones y declaraciones para si podemos mirar que hay alguna conexión directa con ese caso. El hombre se recupera de las heridas en la clínica Santa Sofía, donde es custodiado por la policía. Damos gracias a nuestros colaboradores, quienes con su trabajo y profesionalismo han contribuido a que TEXA sea el principal operador portuario del Pacífico Colombiano. Hoy, en TEXA, generamos más de 330 empleos directos y cerca de 1.700 indirectos. Para TEXA, nuestra prioridad es la gente.